A 24 días de las elecciones presidenciales, analistas y legisladores hablaron sobre las propuestas de gobierno de Andrés Manuel López, virtual presidente de México, de «Si me dicen no vengo», conducido por Joaquín López Dóriga, en Foro TV. En esta mesa de diálogo estuvieron presentes Giselle Pérez Blas, estratega política, los legisladores Pablo Gómez y Martí Bates, el periodista Jesús Ramírez, Aristóteles Núñez, funcionario público, y el escritor Rafael Pérez Guay. Para iniciar el diálogo, Joaquín López Dóriga preguntó a los panelistas su postura sobre la situación política que actualmente vive Andrés Manuel López Obrador. Rafael Pérez Guay destacó la facilidad de López Obrador para fijar agenda desde las escaleras de su casa de transición y criticó la actitud del morenista en temas de migración frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pérez Guay cuestionó a López Obrador por no defender los derechos de los migrantes mexicanos ante la amenaza de Trump en la frontera. Pablo Gómez defendió al equipo de transición de Obrador y aseguró que han abierto el diálogo con Estados Unidos en política social. Giselle Pérez Blas insistió que a pesar de haber finalizado el proceso electoral con una contundente victoria de López Obrador, se sigue polarizando la opinión de la ciudadanía mexicana. Martí Bates celebró la actual relación entre Estados Unidos y México, y el empeño de Donald Trump de establecer un diálogo con López Obrador sin ser nombrado presidente electo y sin ser presidente en funciones. Bates destacó la estabilidad que vive México desde el triunfo de Obrador. Aristóteles Núñez reconoció que, a pesar de los empresarios, el presidente, Enrique Peña Nieto y la sociedad mexicana, es Andrés Manuel quien marca la agenda. A pesar de las amenazas de cancelar el TLCAN existen distensiones entre el actual gobierno estadounidense y la próxima administración mexicana para negociar, afirmó Jesús Ramírez. El escritor, Rafael Pérez Gay, afirmó que, Trump es un miserable, ha insultado a nuestro país, ha ofendido a los mexicanos, ha separado a hijos de sus padres y madres, y exigió que la izquierda mexicana sea más severa con el presidente estadounidense. Sobre la multa de 197 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral, INE, impuso a Morena por las irregularidades en la operación del Fideicomiso para apoyar a los damnificados del sismo de septiembre del 2017, Martí Bates aseguró que la decisión del INE tiene una connotación política. Jesús Ramírez y Aristóteles Núñez defendieron el trabajo del INE durante la elección presidencial del 1 de julio. A pesar del buen trabajo del INE el 1 de julio, está errando sobre el fideicomiso de Morena, consideró Ramírez. Pablo Gómez y Martí Bates cuestionaron el trabajo del INE y la forma de operar de sus titulares. El INE es malísimo, el INE es una pasarela de vanidades, es pésimo instituto, sentenció Pablo Gómez. Ahora, resulta que el INE quiere ser la oposición en México, dijo Bates. Para concluir, los analistas y legisladores pidieron mantener la cordialidad y respeto durante el diálogo, además de escuchar a las voces críticas y fortalecer a las instituciones, con información de, si me dicen no vengo, FJMMRMT.